Calle abajo, calle arriba, con la copé, alegría Miro a la calle, la gente llega, llamo a mi piba dispuesto a salir Cojo la mochila, llevo el botellón, se oye encarca, escucho vacilón Busco a la peña por donde andará, hay mucha marcha, quiero bailar Calle abajo, calle arriba, con la copé, alegría Calle abajo, calle arriba, carnavales, noche y día Tumba, tumba, este es el ritmo que tumba, te quedes bien para la peña Quiero bailarlo con ella, dale, dale, porque estos ataques se salen Tú lo quieres, caliente, y vámonos para la calle Agüita, ¿y quién quiere gozar? Calle abajo, calle arriba, con la copé, alegría Calle abajo, calle arriba, carnavales, noche y día Bailando zumba, con una salsa, yo me contagio y no puedo parar Saco la botella y me pongo un ron, veo mucha gente, mucho mogollón Busco a la peña por donde andará, voy calle arriba y vuelvo a bajar Calle abajo, pa' la calle, es la fiesta, vente pa' acá Calle arriba, no te sientes, no te pares, muévete ya Calle abajo, dime que tú tienes lo que quiero y dámelo ya Calle arriba, y yo tengo lo que te gusta y te voy a dar Zumba, zumba Carnavales, dale, dale En Santa Cruz, zumba, zumba Cadena Cope, dale, dale Maracaibo, zumba, zumba Suénalo ahí, dale, dale No cambie el dial, zumba, zumba Vamos a bailar, dale, dale El carnaval Indudablemente Maracaibo Maracaibo Gracias por ver el video.